En Chiapas la situación no es muy diferente, en Tonalá familias enteras se quedaron sin hogar y sin patrimonio y el temor es el mismo. La información es de Juan Álvarez. Hasta acá nos dejó avanzar porque empezaron a caer las tejas, se empezó a escuchar que estaba cayendo el techo, entonces lo único que hicimos es abrazarnos y esperar, ahora sí que nos cayera el techo o esperar que saliera. Hilda, su madre y su hijo se quedaron sin hogar. El sismo destruyó su patrimonio de casi medio siglo. Mi mamá tenía 49 años viviendo acá, pues me da tristeza, o sea no tengo palabras para explicarte lo que en verdad siento. Las habitaciones de su casa tienen grietas y cuarteaduras, la cocina quedó inservible, el techo se desprendió y el suelo está fisurado. De ese lado está nuestro comedor, allá nuestra cocina, nuestro baño y allá otra recama. ¿Y todo quedó inhabitable? Todo quedó inhabitable. En la región costa, donde fue el epicentro del terremoto, la gente permanece afuera de sus hogares por el temor de que las réplicas colapsen, lo que quedó de sus viviendas. Hay mucha gente que quedó con crisis, que no puede dormir todavía, quedó con miedo. Tenemos el temor de estar adentro. Pues con la familia estamos todos aquí, reunidos. En los pueblos pesqueros duermen a la intemperie o en estacionamientos. Buscamos el lugar apropiado que tiene que ser un área despejada, sin árboles. Ya decidimos irnos, pero volvió otra vez otra réplica y ya decidimos mejor no. Bueno, por supuesto, todos los que vivimos aquí en la zona de la Ciudad de México sabemos lo que significa ese temor a las réplicas. Lo vivimos, por supuesto, en el 85. Eso es lo que están viviendo y cuando dicen el temor, es el temor, por supuesto, a todo lo que están viviendo, pero esa incertidumbre de no poder entrar a las casas por temor a que en el momento en que quieran rescatar algunas de sus propiedades o algunos de su patrimonio, de lo que tenían, justo en ese momento ocurra otra réplica. Gracias.